Hola amigos cajoneros, bienvenidos a un nuevo video en donde les voy a explicar 3 ritmos diferentes de 7x8 en el cajón Cuando decimos que un ritmo está en 7x8 significa que vamos a tocar 7 corcheas por compás Todos los ritmos los vamos a tocar en semicorcheas, por ende son 14 golpes los que vamos a estudiar por cada ritmo El primer ritmo que vamos a ver es una variación del funk en 7x8 Vamos a verlo muy lento y ya volvemos a describir cada uno de los golpes que tiene Cada compás lo vamos a dividir en 3 grupos de 4 notas y en un grupo de 2 notas, en total 14 golpes El primer grupo de 4 notas solamente va a tener un acento grave en el primero y las otras 3 van a ser golpes fantasmas El segundo grupo de 4 notas va a empezar con un acento con la mano derecha en los agudos y termina con un acento en los agudos pero con la mano izquierda El tercer grupo de notas va a tener un acento agudo en la segunda con la mano izquierda y en la cuarta con la izquierda pero en los graves Y por último el grupo de 2 notas va a tener un acento agudo en la primera y la segunda va a ser una nota fantasma Vamos a verlo un poco más rápido Vamos a verlo un poco más rápido Vamos a verlo un poco más rápido Para darle mejor sonoridad a este ritmo vamos a acentuar todos los acentos de agudos con la mano derecha un poco más fuertes que los acentos agudos de la mano izquierda Recuerda que puedes retroceder los videos y practicar los ritmos lentamente La idea es que los puedas dominar a la velocidad lenta y ya progresivamente puedes ir acelerando la velocidad Gracias por ver el video El segundo ritmo que vamos a ver hoy tiene muchos golpes con la mano izquierda así que vamos a verlo lentamente y ya volvemos para detallar cada uno de sus golpes El primer grupo de cuatro notas empieza con un acento grave y termina con un acento grave La diferencia es que el primero es con la mano derecha y el segundo es con la mano izquierda El segundo grupo de cuatro notas empieza con un acento agudo con la mano derecha y termina con un acento de graves en la mano izquierda El tercer grupo de cuatro notas tiene en la segunda un acento grave y en la última un acento agudo los dos golpes son dados con la mano izquierda y el grupo de dos notas tiene en la segunda semicorchea un acento de graves Vamos a ver este segundo ritmo un poco más rápido ¡Gracias! 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 Aprovecho este momento del video para invitarlos a ver mi video de tres ritmos para cajoneros Se los dejo aquí arriba en la ventanita para que vayan y lo visiten Y ahora vamos a ver el tercer ritmo, el 7x8 que vamos a ver el día de hoy Es un ritmo un poco más complejo pero es muy interesante para tocar Vamos a verlo lento y ya volvemos para revisar cada uno de sus golpes ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a verlo un poco más rápido y practicalo conmigo. Gracias por ver el video. Un saludo cajoneros. Un saludo cajoneros. Un saludo cajoneros. Un saludo cajoneros.